El profesor de física de la Universidad de La Habana, Alejandro Laje, gusta de bucear en la encenada de Bacuranao y de manera habitual documenta sus incursiones. Las fotografías, compartidas inicialmente en grupos de científicos, expertos y amantes del mar, se hicieron virales de algún modo e incluso algunos medios anticubanos las utilizaron para politizar el tema. Con una visión más honesta y apegada a la necesidad de proteger el entorno, el propio autor de las imágenes habla de cuánto incomoda esta realidad. Es triste porque la plaza es una plaza muy bonita a nivel natural, muy maltratada a nivel de contaminación. Siempre nos molesta, pero bueno, en ese caso nos molestó más porque era realmente mucho lo que había. ¿Molesta más eso que algunas publicaciones que han hecho sobre ti? A mí, las latas están ahí y después cada cual es responsable de lo que quiera decir al respecto. Nosotros estamos tratando de resolver el problema, que es lo que importa. Para lograrlo, el profesor convidó a una representante estudiantil de su facultad y en redes sociales ella hizo pública la convocatoria que trajo a este grupo de jóvenes hasta aquí con la misión de sanear el litoral y extraer las latas del fondo marino. Impresionante y triste. Yo no me imaginaba que estuviese eso así. Yo cuando me dijeron, no, sanear vacunado, bueno, vamos, qué sé yo, pero no. En mi cabeza no cabía que esto estuviese ahí, la verdad. Bueno, no creo que sea trabajo de un día, pero es algo que si ponemos en nuestra parte, ponemos en nuestro trabajo entre todos, podemos lograrlo y resolver ese problema. La mayoría son estudiantes de las facultades de física y biología de la Universidad de La Habana, pero se les unieron otros de psicología, artes y letras y comunicación. Hicieron grupos de relevo para bajar a las profundidades, extraían las latas y las llevaban a la orilla. Tú miras para el fondo y es el fondo entero lleno de latas y bajas y tú recoges cinco y de repente vuelves a mirar, es como si no hubieses bajado. Hay muchas que llevan mucho tiempo, ni siquiera tienen la pintura, no tienen la parte de afuera, como si llevaran tiempo ahí. A esta labor se sumaron integrantes de la Fundación Antonio Núñez Jiménez y del Grupo Empresarial de Reciclaje de La Habana, quienes apuestan por una mejor gestión de los residuales, la adopción de formas de economía circular y la protección del medio ambiente. Todavía habrá que cuantificar el número y el peso de las latas que ha donado al mar la indisciplina en este espacio natural, que además tiene un valor histórico. Estas son las imágenes del Olivet, un vapor correo estadounidense que, según el diario de la Marina, embarrancó en las aguas de Bacuranao en 1918 como consecuencia de un ciclón. Fue este el barco en el que llegó a Cuba la orden del alzamiento de la guerra necesaria enviada por José Martí a Juan Gualberto Gómez. También llevó de regreso a Estados Unidos a las víctimas del acorazado Maine y fue barco hospital durante la guerra hispano-cubano norteamericana. Hoy, el histórico Pesio comparte espacio con la evidencia de una contaminación física que preocupa a la ciencia. El propio movimiento de esas latas sobre el sustrato está impidiendo que nuevos organismos se asienten en esta zona. Pero además de eso, a los que ya estaban, pues les está provocando un daño porque está ejerciendo un mecanismo de abaración sobre esos organismos. O sea, continuamente ellos están recibiendo el efecto de esas latas moviéndose sobre ellos. No es la playa de Bacuranao la única víctima de la falta de conciencia ambiental de muchos de sus visitantes. En Cuba, otros balnearios acumulan evidencias de esta problemática que no siempre responde a la carencia de colectores. Aquí, ni siquiera los cestos que colocó el kiosco Tú y Yo, como parte del proyecto Guanabobá, han logrado atenuar el problema. Hay veces que se sientan ahí a tomarse una cerveza o no sé qué más, y en vez de tirarla para el cesto, cogen y la tiran fuera. ¿Y si les llama la atención? Se pone un brazo, se molesta. Si al cubano le hacen cultura sobre eso, que vean, que tiran una lata o cualquier cosa en el piso, que le pongan una multa, yo estoy de acuerdo con eso. Porque eso oferta no solamente el negocio, es la imagen, es el clima, porque mientras mejor clima le demos a las personas que vengan aquí a nuestros servicios, más agradables se van a sentir, más van a venir. A esta realidad se enfrentan día a día grupos de activistas, voluntarios, estudiantes, organizaciones del Estado y la sociedad civil, en respuesta a convocatorias para limpiar fondos marinos y entornos terrestres. Así intentan eliminar la basura, aunque ciertamente cuesta más borrar la indisciplina y las costumbres sociales que la arrojaron allí. Con la colaboración de un equipo de naturaleza secreta, este fue un reporte de Esteban Ríos y Abdiel Bermúdez para el Canal Cubano de Noticias.